Hola, yo soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. No sé si os habréis dado cuenta, pero casi todos los lunes me dedico a responder vuestras preguntas e inquietudes sobre este mundo apasionante de los negocios online. Quienes sois alumnos míos en Viaje Emprendedor, tenéis oportunidad de plantearme vuestras cuestiones directamente y yo os ayudo, pero quienes no sois alumnos a veces me enviáis emails, me escribís comentarios en los vídeos y me gusta poder dar respuesta a las preguntas que recibo de forma más recurrente, porque entiendo que serán preocupaciones que afectan a muchos emprendedores digitales. Así que hoy voy a dar respuesta a una de esas preguntas que he recibido varias veces. Por cierto, estamos precisamente a puntito de iniciar el curso gratuito Viaje Empoderador. Empezamos este próximo lunes, dura una semana y ya sabes que es gratis. Quiero invitarte porque es una experiencia impactante. Inscríbete en poder.viajeemprendedor.com y a partir del lunes nos veremos durante unos días para trabajar juntos en tu proyecto de negocio. Bien, pues la pregunta a la que voy a dar respuesta hoy es cómo conseguir la confianza de tus potenciales clientes. Es decir, cómo conseguir que aquellas personas a quienes ofreces tus productos o servicios confíen en ti lo suficiente como para dejarse su dinero en lo que tú les estás ofreciendo. La verdad es que, al contrario de lo que podría ser esperable, no se trata de convencer a nadie de nada. Se trata de demostrar. No tienes que convencer a tu público objetivo de que eres una persona confiable, un negocio confiable, una marca confiable. Tienes que no dejar lugar a dudas al respecto. Y la respuesta a esta necesidad de transmitir confianza se llama autoridad. Cuando generas autoridad desde tu negocio, tu audiencia te percibe instantáneamente como un referente, alguien confiable, alguien que sabe lo que hace. Voy a dejarte un vídeo anterior que he creado hablándote de la autoridad para que puedas profundizar un poquito en esto. De modo que lo que explico en este vídeo no te lo voy a repetir aquí para no aburrirte si ya lo has visto. Solo a modo de clave rápida a este respecto. Hay dos elementos principales que aportan autoridad a tu negocio. Y puedes sacar partido de ambos. Muchísimo mejor que si te limitas a uno solo. Entonces, el primer elemento son las referencias. Esto significa la experiencia de otros clientes. Las referencias pueden ser las opiniones positivas de clientes previos, sus recomendaciones, sus resultados. También son referencias el hecho de que una persona con credibilidad en el sector de tu negocio sea tu cliente. Por ejemplo, si la influencer naturalista a la que sigues utiliza tu marca de cosmética natural, esa marca gana automáticamente autoridad porque la credibilidad de esa influencer es directamente trasladable al negocio. Y el segundo elemento consiste en la creación constante de contenido de valor gratuito. Es decir, se trata de que de forma continuada expongas tu experticia en el sector. Tienes una marca de utensilios para jardinería. Pues crea vídeos cortos para YouTube e Instagram donde compartas técnicas, trucos y conocimientos en relación con la jardinería. Cuando haces esto de forma frecuente y cuando, por supuesto, el contenido es de valor, tu audiencia no va a tener dudas de que tu marca es una buena marca, pues desde ella se traslada información muy específica y de calidad. ¿Cómo una marca con tantísima experticia? Y va a crear productos de mala calidad. Tu audiencia traslada directamente la percepción de calidad de tu contenido a la calidad de tus productos. Estas son las dos formas más efectivas de generar autoridad desde tu negocio y, por lo tanto, de conseguir que tu público objetivo confíe en negocio. La primera, las referencias, depende de que tu producto sea realmente bueno. Y la segunda, depende de que tú te mantengas al día del sector de tu negocio y traslades esos conocimientos a tu audiencia. No parece tan complicado, ¿verdad? Lo cierto es que si realmente estás comprometido a hacer las cosas bien desde tu negocio, estos dos elementos no te van a costar demasiado. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame una idea de vídeo que podrías crear compartiendo contenido de valor en el sector de tu negocio. ¿De qué hablarías? ¿Qué compartirías? Cuéntamelo y luego ponte manos a la obra. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis al boletín semanal 30k en 30kcoaching.com barra lista. Tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¡Ey! Esto es importante. En 30kcoaching estamos justo estos días compartiendo una experiencia revolucionaria. Se llama Viaje Empoderador. Es gratis y ahí te confieso varios secretos sobre el emprendimiento en internet que te van a dejar de piedra. Te invito a que te vengas antes de que termine. Accede en poder.viajeemprendedor.com. Tienes el enlace en la caja de información. Te espero por allí.